El hospital Rosario Pumarejo de López ya se encuentra habilitado para realizar cirugía con la paroscopia gracias a equipos dados por el gobierno del Cesar. Esta primera cirugía a partir de hoy porque ya se había hecho acá, sino en esta nueva administración es una colesistectomía, una estirpación de la vesícula biliar por este abordaje quirúrgico, por cirugía laparoscópica.